Es un gustazo saludarte Luis. La verdad que recuerdo aquí con Benru, con Yuli, cuando fue la gala del Grammy, meses atrás, estuvimos haciendo la transmisión en vivo, apenas aparece Dani Mesa, el comentario de todos era ¿Quién hizo ese saco? Así que es un gustazo poder saludarte. Muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias por el espacio. Y esto empezó, esto que quiero hacer, empecé en septiembre, ¿verdad? Empecé con el artista reggaetonero Anuel, Alfredo primero que le hice. Y Dani Mesa fue el primer cliente oficial que tuve que me pidió un diseño para él. Espérame que porque parece que... Sí, entonces empezaste con Anuel, que fue en realidad una iniciativa tuya para hacérsela llegar. ¿Qué colocaste en aquel primer trabajo que hiciste para Anuel? Y para Anuel me va a ser... ¿sabes cómo quiero hacer? Cómo quiero que sea... cómo quiero que se vea mi arte, por así decirlo. Quiero contar la historia del artista, ¿verdad? En un saco quiero contar su historia. Entonces me paso escuchando sus entrevistas, todo lo que va diciendo que a él le genera una emoción, por así decirlo. Entonces yo voy anotando y voy armando una historia y en base a eso voy diseñando, ¿verdad? Con Dani, un segundito, porque no apagué mi celular. Disculpen, disculpen. Ok, vamos a pedirle mientras al productor que muestre el saco de Anuel también. Lo tenés en las redes sociales y tuvo muy buena repercusión. Sí, creo que no le pasé, pero ahí está, sí. Y me recibió muy bien esta... la que se organizaba del evento, la organizadora principal, se llama Lindsay Cáceres, que fue una bendición para nosotros. Nos dio toda la mano para llegar hasta ahí. Estando ahí, inclusive, era... no sabíamos si nos iba a recibir o no a Anuel, pero al final fue muy buena onda. Ya se le envió los videos y los diseños y pidió conocerme, ¿verdad? Bueno, y llegamos. Y Dani fue el segundo. Le hicimos también al cantante de qué personaje? A Manuel... a Emanuel Noy. Y ahora vienen unos cuantos más. Luis, saludarte y consultarte acerca de... bueno, primero lo de Anuel, que fue realmente fantástico. Digamos que esa entrega, Anuel, se hizo algo viral y Dani lo habrá visto y luego habrá deseado contar con un diseño tuyo. ¿Y cuál fue el pedido que realmente te hizo Dani para que puedas llevar adelante el trabajo correspondiente para hacer su vestuario que lució realmente en los Grammys? Rubén, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, sí. Fue un poco... se vio un poco más de la cuenta y Dani, mi hijo, tiene una heladería, ¿verdad? Vende aceite. Y Dani era su cliente, ¿verdad? Y siempre pasaba por ahí. En uno de esos, le pedimos el número, o sea, mi hijo le pidió el número a Dani, porque yo dije, alguna vez le voy a hacer un diseño a Dani, porque es más internacional, quería que se conozca también a mi trabajadora. Consiguió su teléfono. Después de Anuel, yo le mensajé a Dani y le dije que, bueno, como estaba nominado a los Grammys, que me encantaría que lleve un diseño mío, ¿verdad? Y después de Anuel me dio mucha bola. Estaba con muchas cosas. Y ocho días antes del evento se comunicó conmigo la que es su asesora de imagen y estábamos sobre la hora porque era la misma semana también que preparamos para Emanuel Noy, el cantante de personaje, y nos dormimos prácticamente diez días, pero terminamos. Quedó en ese diseño. Dani específicamente me pidió que tenga un gallo, sí o sí. Un gallo. Algunos signos que me pidió que esconda por ahí y lógicamente el patriotismo, ¿verdad? Que sí o sí tiene que estar ahí la bandera de la baraboya de alguna forma y su instrumento favorito que es la guitarra, ¿verdad? Vemos también un homenaje a su familia, al nombre de su hija, ¿verdad? En una manga tiene todo lo que es la parte de su familia, su mamá, su papá, su señora, su hija, que está atravesado ahí por el sable que usó el marijaló, que bueno, eso es lo que intentamos. Es de mi hijo el que está apareciendo ahí. Sí, prácticamente trabajamos en familia, ¿verdad? Tenemos nuestra página de TikTok donde más o menos usamos y mostramos el proceso de estos trabajos. Qué fabuloso. ¿Cuál es justamente la técnica que utilizan? ¿Combinan, no sé si llamarle bordado con pintura, es todo bordado? ¿Qué técnica es? No, este es bordado a máquina, hecho de forma artesanal, de forma libre. Es como antes, hacía nuestra abuelita, ponía en el, voy a buscarte uno para mostrarte un bastidor. Sí. Y se hacía a mano, ¿verdad? Sí. Pero acá usamos una máquina industrial y vamos dibujando con la máquina. Nosotros con la mano vamos usando la aguja como un tatuador prácticamente, pero sobre tela. Qué espectacular. Entonces vamos armando totalmente. Y decía Luis que tenías menos de una semana para hacerlo. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Realmente usaste todos los días esa semana para culminar tu trabajo? Sí, realmente sí. Estuvimos encima del trabajo de Dani prácticamente seis días con sus noches. Dormíamos dos horas y después continuamos porque después yo le tenía que pasar a mi sastre para que él vuelva a armar y podamos entregarle a Dani. Yo le puse a Dani adentro, ahí se vio recién. Yo le bordé un Grammy y le puse hacia adentro en el bolsillo, como medio Grammy adentro le dije que mira, si ganábamos entonces iba a poder fabrear un poco la gente con eso. Muy bien. Pero sí, fue cosa mía, hermano. Qué fabuloso. Bueno, y nos decías, después siguió también o a la par que Dani Mesa, el de qué personajes. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cuál fue la reacción al recibirlo? Y también, ¿qué símbolos metiste dentro del saco? Y él también quise contar su historia. Su historia es muy difícil, digo, porque estuvo metido en las drogas y muchas otras cosas malas, por así decirlo. Quise partir su saco a la mitad, como un lado el lado bueno y el otro lado todos sus demonios. Y uniéndose enfrente a Dani el saco con un memento mori, así se llamaba el saco del memento mori, armadura de memento mori. Prácticamente le puse también a su familia las cosas que significan para él mucho. Explicando, él fue entendiendo y se emocionó. No recibió muy bien, primero estaba sin miedo como a la defensiva, pero después ya, una vez que yo saqué el saco y le mostré, no podía creer que le estaba entregando que era para él, pero no podía creer. Y se nota, se nota que el trabajo requiere mucho tiempo de dedicación, de creatividad, y eso hace que también los propios artistas cuando lo reciban se emocionen y que la gente que aprecia, valora y hace críticas muy positivas. Me imagino que después de esto, bueno, no te quedaste allí y seguramente otros artistas están en la mira, ¿no? Claro, tengo, de acá a finales de marzo tengo seis, y de los cuales dos, bueno, uno principalmente es, yo creo que es el top de top a que uno puede llegar de persona famosa, por así decirlo. Es un mexicano, ¿verdad? No puedo decir su nombre, pero... Adivinó, Ben Ruf, porque sí o sí es alguien que está viniendo, ¿verdad? Está, es la persona, imagínate la persona más famosa del mundo en este mundo. Dios mío. Se le dice que ya está pensando. Pero es alguien que va a venir a Paraguay en los próximos meses. Seguro que sí va, tiene que venir. Yo ya pregunté, ¿es mexicano? ¿Hay? Hasta ahí no me va a responder, ¿sí o no? No. Ah, no, bueno, pensé que era Luis Miguel, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero... O alguien de Maná, ¿verdad? Me callo la boca, me callo la boca. Pobrecita, porque así no se caen. ¿Tiene algún vínculo con Paraguay? Sí. Sí y no, pero sí, claro. Estamos muy cerca de él. Y marca a Tony, digo yo. Además, a Tony me pasó por cuestiones de trabajo que le iba a hacer, pero a Tony me pasó, porque él estuvo acá y yo preparé todo su diseño y no tuve el tiempo de hacer. Y dije, bueno, guardé. Y dije, en algún momento me va a tocar poder regalar. No, ni siquiera llevamos, solamente tenemos el diseño. Acá tengo, por ejemplo, los diseños de Dani en papel. Esto, yo no uso la tecnología, yo soy más de la vieja escuela. Papel y lápiz. O sea que son dibujos tuyos, no los haces. Dios mío, no te puedo creer. A ver, mira. Ah, te traigo ahí, la cámara. Ahí se ve, ¿verdad? Ahí está. ¡Qué talento! Qué bueno está, ¿eh? Ahí está el nombre de la hija. Mira, Belani. Sí. Y acá tengo, por ejemplo, acá está la espalda. Tenemos la espalda. Y después, esto llevamos abordado. Primero dibujo todo a la medida como va a ser. ¡Guau! De la espalda de él. ¡Qué barro! Y después, materializamos esto. Pero yo soy, como te digo, de la vieja escuela, no uso tecnología. Acá me ves papel y lápiz. Bueno, pero espera, necesitamos más datos. Nos decías seis. Uno, para la persona más famosa del mundo, que Ben Ruiz, yo, claramente no le dimos en el ojo. No sé a quién te referís. Y te voy a comentar algo más. Sí. Hoy diseñé la ropa de esa persona a la que entra ahora, porque yo junto toda la información y tengo que estar, como te explicas, en un estado en donde pueda diseñar, ¿verdad? Ajá. Y, porque como muchas emociones, veo su video, veo todo, veo todo y después me pongo en situación. Yo tenía todo el pienso, pero nunca materialicé en dibujo y hoy, digamos, lo que es el borrador. A ver si pillamos con los dibujos. Claro. Lo que es el borrador, pero después yo esto voy mejorando. Mejorando. Hago en chico primero porque es mucho trabajo dibujar a mano. Acá está su pie. A ver. Atendé que Ben Ruiz. Tenemos que decidir esto. Tenemos que pillar esto. Por favor. Este es un saco todo abierto. Ahí está el delantero, el trasero, la manga y algunas notas que le voy poniendo. No se pinta. Ah, espera, espera, espera. No es un artista. Para nada. Yo pensé que era un artista. No es un artista. Era un artista. Yo le considero un artista. Por lo que hace de arte. Ay, cómo nos cuesta esto, Luis. ¿Será que puedes volver a levantar? Más y rápido pasó. Sí. Quisiera ver un escudo ahí abajo. Ya noté acá su nombre. Pero había borrado su nombre porque acá noté. Ah. Además no se vio. A ver. Ese escudo a mí me tiró. Hay un escudo ahí. Parece que es un escudo de un club. ¿Puede ser? Puede ser, puede ser. ¿Un club argentino es? ¡Messi! Adivinamos. Ya está. No puedo decir nada. ¿Qué? Pero sí se van a enterar. Sí, sí se van a enterar. Lógicamente que se van a enterar. Qué fantástico. Bueno, y de los otros que estás preparando, además de estrellas, hay gente común y silvestre como, no sé, Ben Rui, yo te decimos, no sé, mi papá cumple de 70 años, le quiero regalar un saco a mi papá. Hacéstame de ese tipo de trabajo. Claro, es cuestión de ponerse en contacto conmigo y siempre, claro que si yo, yo tengo un trabajo tercerizado, yo trabajo para otra persona, para un diseñador, entonces como que desde ese año, o sea, empecé el año pasado, sembrando un poco las semillitas y voy a, quiero lanzar mi marca este año y me van a escuchar de mí por ahí. Muy bien, excelente. Luis, te felicitamos, bueno, y te auguramos todo el éxito. Con Deni nos quedamos todavía expectantes de los otros cinco diseños que estás planificando, pero se nota que estás activando mucho, ¿no? Me pasó que es con Mento y se me cae algunas cosas, entonces prefiero callar y no me va a pasar. Eso, imagino Luis que más allá de la idea, el trabajo, tener el saco listo ahí, es todo un tema, llegar a la persona agasajada en cuestión, ¿cómo lo haces, recurrís a las redes, tratás de buscar personas de su entorno? Hay una frase que yo escuché una vez que dice que estamos a cinco personas en forma de contacto de llegar a la persona que vos quieras. Alguien le conoce a su primo o a su vecino o a su, y vamos, por el momento se va como orgánicamente se va haciendo la cosa, porque realmente el único que me pidió hasta ahora fue Deni, ¿verdad? Claro. Y lo de este que te dije que es el famoso, vio y me dijo que le sorprenda, ¿verdad? Entonces en eso estamos.